Hablamos ahora de la comunidad del barrio Divino Niño en Piedecuesta, porque allí se cumple una bonita labor en busca de nuevas oportunidades para los niños. Iniciativa que se hace con el corazón, brindando lo mejor a las nuevas generaciones. En pro de un bienestar de los niños, lo que se busca es que los niños tengan una actividad lúdica, recreativa, aquí no es competitivo. Lo otro que se busca es que ellos no entren en ese ámbito de la droga, de andar con malas costumbres y todo. Y los familiares reconocen la bonita labor que se hace. Bueno, es muy importante traer a los niños a este espacio porque ellos aprenden a divertirse de una manera muy diferente, aprenden a amar un deporte y la verdad esas actividades son muy importantes para que ellos, no sé, despejen un poco más su mente. Un espacio en donde se comienzan a preparar las futuras estrellas del fútbol santandereano. Jugando a fútbol, mi pasión es el fútbol y cuando grande quiero ser futbolista profesional para jugar y aprender más. Labor que se hace sin ánimo de lucro, contando con las personas que buscan apoyar el futuro de los niños. Todos los niños, tenerlos bastante activados acá en la cancha, aunque la cancha la tenemos un poquito descuidada, pero estamos con el alcalde, con la gobernación, mirando a ver un apoyo que nos pueden colaborar. Actividad que se realiza todos los domingos con las puertas abiertas para los interesados.